Yo creo, yo creo que tú no lo sabes, tú no lo sabes, pero hoy, el día de hoy que estás en otro rollo, aquí en vivo, este martes, cumples el día de hoy 32 años de carrera. Exactamente. El día de hoy. Y hay una chica, hay una fan tuya, que se ha entregado a ti, que tú no la conoces, pero se ha entregado a ti con tanto cariño, con tanto amor por ti, que ha hecho algo que yo creo que ni tú tienes en tu colección. Se tardó 32 años en hacer este álbum con fotografías que tal vez tú ni conoces, inéditas, reportajes, imagínate todo lo que hizo. Y está aquí, es Oli Paz, ella está aquí. Oli, pues sí, Oli es mi novia. Aquí está Oli. Y te adora, y ¿sabes qué es lo más increíble? Oli, Oli, tú, 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 dímelo, estoy en lo cierto, ¿no? ¿Tú se lo trajiste para regalárselo? Sí, se lo recopilamos desde hace 24 años que tenemos en existencia de su club. Oli es mi amor, hombre. Mira. Oli es mi amor. ¡Mira! Pero Oli, Oli, Oli es parte de nuestras vidas, Oli, como si me parece lo que pasa. Qué increíble, ¿no? Su trabajo, su... No solamente es la dedicación, el cariño, pues es un poco esto es lo que nos hace a nosotros, a los artistas, a ti, a mí, a ti, a tantos de otros artistas, pues seguir trabajando. Qué increíble, pues. Es parte de mi vida, ella, ella, pues... Puedes creerlo, ve, hay fotos, mira, 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 ve esta foto. ¿Va a ver? Ve esta foto. Aquí está. ¿Cómo parezco a mis hijos, eh? ¿Sí? ¿O cómo mis hijos se parecen a ti? ¿Cómo tus hijos se parecen a ti? Pero aquí había una que quiero que cheques los pantalones que traías puestos. Bueno, mira, esta sonrisa es perna... Oye, hablando de pantalones, vamos a hablar de pantalones, una cosa importante. Tú sabes que tú me has preguntado siempre... Yo te... Antes de las cámaras, ayer cuando estuvimos charlando y cenamos juntos, yo me contaba, me decía, pero Julio, esto era en serio, en serio. Cuéntame, ¿qué es eso de la seducción? Sí. Y en un momento determinado yo te dije que lo más importante de la seducción es un poco los calzoncillos, los calzones. Tú imagínate que tú tienes que seducir a una chica o a una mujer y te quedas en calzoncillos y los calzoncillos son feos. Pues la chica se le va a todo, la chica dice que esto no es posible que yo tenga que tener que encamarme con este desgraciado, con estos calzoncillos, ¿no? Es que yo no me acuerdo...